¡Hola clareros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo en la aldea nocturna. Empezamos la serie de Maxeando el VH8. Sí chicos, ya sabéis, hace poco tuvimos el último episodio de la serie Maxeando VH7. Ya terminamos, mejoramos el taller y aquí lo tenemos al nivel 8. Espectacular, ¿a que sí? ¿Creéis que me había olvidado de la aldea nocturna con esto de la actualización de los nitpick en la aldea normal? Pues no chicos, aquí le vamos a dar muchísima caña. Y como habéis visto en el título, os voy a dar consejos para la gente cuando inicia en taller de constructor 8, que es lo primero que tenemos que colocar. Como ya sabéis, tenemos varios edificios y solamente tenemos un constructor. Por ejemplo, el campamento son dos días. Los recursos, tenemos aquí una mina y un recolector. Y después en defensas tenemos las nuevas defensas, que es la torre Tesla, ¿vale? Y luego cañón, cañón doble y un... bueno, la torre Tesla, la pirotecnia y la megatorre Tesla, ¿vale? Eso son todo lo que tenemos que construir. Entonces, lo más importante, nada más subir al VH8 es colocar todas las trampas, ¿vale? Las trampas que ocupan en tiempo. No ocupan nada, ¿vale chicos? Así que lo primero son las trampas, ¿vale? ¿Vale? Pagarlas. También es muy importante llegar al taller de constructor 8 con todos los recursos llenitos, ¿vale? Como veis, yo tengo absolutamente los almacenes repletos, ¿vale? 3,2 millones, que es lo que entra también por aquí, por el taller, ¿vale? Así que chicos, ya sabéis, lo primero, las trampas. Bueno, llegar a un taller de constructor 8 con todos los recursos, ¿vale? Después, lo primero, las trampas, ¿vale? Las trampas no ocupan tiempo y se pueden poner, ¡pla! Súper rápido, ¿vale? Porque 3 minutos. Decidme vosotros qué significan 3 minutos. Yo, por ejemplo, voy a gemearlo ahí. ¿Para qué hacer lo siguiente? Chicos, las defensas son muy importantes, pero más importantes son los ataques. Campamento, 100% porque nos da la posibilidad de colocar otra tropa más, ¿vale? Como simplemente tenemos un constructor, el campamento es fundamental. Fundamental, que sí, que tenemos solamente dos días, ¿vale? Pero es que el campamento es fundamental. Aquí os comunico que si tenéis algún libro, ¿vale? Podéis utilizarlo y ya el siguiente edificio sería el megatorre Tesla, ¿vale? La megatorre Tesla es muy importante antes de colocar, por ejemplo, cañón, cañón doble, que son 5 minutos, o la torre Tesla, o la pirotecnia, que sí, que es muy poco, pero os aconsejo poner la torre Tesla, que simplemente es mediodía, y ya en cuanto eso, boom, 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 empecéis a colocar los demás edificios, establecéis un nuevo diseño y otra vez subís la megatorre Tesla al siguiente nivel, ¿vale? Son 3 millones de oro, pero os da tiempo a farmear para las siguientes defensas, ¿vale? Y por último se pondrían los recolectores, tanto, bueno, las minas, los extractores y demás, ¿vale? Ya no hay nada más, ¿vale? En adornos los de siempre, defensas las que he comentado, y en ejército ya lo tenemos, ¿vale? Así que yo voy a hacer lo que he comentado, voy a utilizar el libro de construcción, que normalmente no utilizo libros, pero hoy lo merece, chicos, vamos a empezar el BH8 a tope, así que por ahora, para esto no voy a utilizar libros, pero sí que lo voy a colocar, ¿vale? Ahí hemos gastado ya absolutamente todos los recursos que tenía para el día de hoy. Primero, un campamento más, porque esto nos da una ventaja bastante buena a la hora de atacar, y después una defensa, ¿vale? Después una defensa, en cuanto termine esta defensa, ¿vale? Habremos ahorrado, porque diría, oye Niki, ¿por qué no pones el laboratorio después del campamento? Porque no tenemos recursos, no tenemos recursos, no es como en la aldea normal, donde tú directamente, placa, pones algo, lo farmeas, y ponen otra cosa, mejorar, ¿vale? Aquí necesitamos ahora otros 3 millones de elixir para poner ya a mejorar nuestro laboratorio, y después de eso, después de eso, chicos, necesitamos más elixir todavía para mejorar nuestras defensas, perdón, nuestras tropas, ¿vale? Así que el laboratorio, después de colocar la torre Tesla, ya que es elixir, oro, luego gastaremos elixir, luego oro, así sucesivamente, ¿vale? Bueno, vamos a farmear un poquito, chicos, que a eso hemos venido, ahí tenemos todas las tropas listas, nosotros salimos a defensa con la megatorre Tesla mejorándose, ¿vale? Espero que... ¡Wow! ¡Guapísimo! Tiene el carbonizador, estaba diciendo, espero que alguien, pues, me tenga un... no sé, una defensa mejorándose de las bastantes que hay en el mundo. Ahora sí, BH8, tengo un montón de ganas de llegar a las 4, creo que a las 4.000 copas ya llegamos. Bueno, vamos a hacer series de todos los estilos aquí en Clash of Clans, así que este es tu canal, suscríbete si no lo estás, porque se vienen series ¡Wow! ¡Potentísimas, chicos! Bueno, a darle caña. Tenemos brujas, así que estoy viendo dónde están las bombas. Vale, estoy pensando las bombas aéreas, no sé si cargarmelas con esbirros, ¿cuántos son? ¿10 esbirros? Mmm... O un full brujas. Full brujas estaría chulo, porque tenemos aquí también el cañón gigante. Sí, voy a hacer un full brujas, pero no todas juntas, sino más o menos separadas en este ámbito, ¿vale, chicos? Vamos a soltarlas en dos grupos, para que no haya tonterías, que luego hay bombas y de todo, ¿vale? Los carbonizadores, ahí tenemos una bomba. ¡Wow! Vale, vale, se están acercando las brujas, ya están empezando a sufrir daño. ¿Vale? No, 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 no. ¿Cómo es posible que el mortero ya llegue allá arriba? Espérate a ver si se quita una bruja y empieza a absorber daño lo que tiene que absorber daño, que es mi máquina bélica, ¿vale? Ahí está, ahí está, vale, perfecto. El mortero ya se está distrayendo con la máquina bélica, eso era muy, muy importante. Le damos a la habilidad, seguimos hacia arriba. Estoy perdiendo por arriba unas cuantas brujitas y eso no mola. A ver si alguien destruye el magnífico, la magnífica defensa que son las bombas aéreas, ¿vale? Vale, taller de constructor tumbado. Vamos, ahí le damos otra vez a la habilidad. Venga, 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 venga. Esas bombas aéreas eliminadas, perfecto. Nos quedamos bastante cerca del 100%, chicos. O incluso diría que esto... ¡No, no, 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 no! ¡No! Perdimos, no al 100%, chicos. No al 100%, hemos hecho un 66% con full brujas, ¿vale? Y la verdad es que mola bastante el enemigo, ya ha terminado de atacar victoria. ¡Vamos! Empezamos el BH8 como manda Anikilo. Venga, por la siguiente. Recordamos, mejora del Tesla. Y el chaval este que tiene mejorando, pues no tiene nada. Chicos, no tiene nada mejorando. Así que vamos a proceder, ¿vale? A hacer un ataque, el cual nunca he hecho ya que tengo un campamento más, ¿vale? Nunca he tenido un campamento más y creo... Voy a probar con tres campamentos de gigantes y lo de siempre, ¿vale? Dos de cañones con ruedas y uno de los bombarderos. Y voy a entrar por arriba, ¿vale? Tengo ahí, pues... Sí, creo que es buena idea, ¿vale? Voy a ir probando, chicos. Es la primera vez que lo hago, así que quiero ir probando porque la verdad es que mola bastante, ¿vale? Voy a lanzar aquí otro... ¿Se están yendo los gigantes? Vale. Necesito un rompemuros que abra ya esta zona de aquí, ¿vale, chicos? Venga, perfecto ese rompemuros. Lanzamos ya esto aquí. Es la maravillidad. Esto por aquí. Vamos, 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 vamos. Tengo otro rompemuro más. ¿Por qué no he lanzado todos los rompemuros de una vez, chicos? Porque el rompemuro, mirad, quita 400% en su primera bomba. Entonces hay que aprovechar las bombas para lanzarlas en un momento crucial. Por ejemplo, le ha dado el mortero y se la ha clavado, ¿vale? Placa. Al suelo ese mortero, ¿vale? Venga. El taller, el taller, el taller. Va a disparar. Uy, casi dispara, ¿eh? Casi dispara. Creo que no me da tiempo. No, no me dio tiempo a darle a la habilidad. Ahora, chicos, primera vez que ataco con tres campamentos de gigante y no vamos a hacer ni la segunda estrella. Me parece que no, ¿eh? Ahí se están acercando. Cañón doble ya disparando. Y además, la megatorre terla también que causa unos estragos brutales. Y nos quedamos en un 45%. No sé si habremos ganado este ataque, ¿eh? No creo que lo hayamos ganado. Un ataque muy, muy malo, ¿eh? Muy, muy malo. 45% y efectivamente el chaval este ha atacado con esbirros beta al máximo. Yo, como ya sabéis, no tengo ninguna tropa al máximo de BH8. Ya sí que finalicé todas las de BH7. Todo, todo de BH7 lo hemos completado, chicos. Y la verdad es que eso me enorgullece, ya que como no tenemos más murallas en BH8 ni nada, subirla al nivel que él ha subido la verdad es que mola bastante. Veamos. Por aquí de nuevo tenemos cañón gigante. Tiene todas las pirotacnias activas. No podemos cambiar de ejército. Este es un ejército bueno para esta aldea. Sí, pero creo que eran muchos gigantes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Muchos gigantes o mejor muchos cañones? Es que los cañones al final mueren. Creo que es mejor muchos gigantes, ¿eh? Creo que hemos lanzado los gigantes muy, muy atrás. Ahí va a haber un montón de bombas. Están todas las zonas bastante protegidas. Voy a probar una cosa rápidamente. Esto aquí así. Hacemos también esto, ¿vale? Ahí está perfecto. No quiero que los gigantes pasen por la zona donde puede ser más conflictiva, ¿vale? Que son los cuadraditos estos que están por la aldea. Ahí tenemos. Perfecto. El cañón gigante está arriba. Todavía no me está dando. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Tenemos un cañón gigante hacia el centro. Nadie le está dando al machacador, tío. Ya se ha acercado la máquina bélica. La perdemos, ¿eh? La perdemos. Ahí está la máquina bélica. ¡Ah! Qué pena. Bueno, tumbamos ese machacador. No, tío. ¿Cómo se puede quedar con esa vida? Esa vida sí existe, de verdad. Mirad, es que no puedo pulsarlo. Pero bueno, la habéis visto. Tenía poquísima vida. Venga, tumbamos el taller. Dime que sí, dime que sí. Sí, perfecto. 48%. Y otra vez sin la segunda estrella. ¿En serio? ¿En serio? Mira que hemos centrado bien las tropas, ¿eh? Hemos llegado al taller de constructor bastante rápido. Madre mía. Tenemos que subir más. Tenemos que subir más las tropas, chicos. Estamos totalmente perdidos en este momento. Nada más empezar. Vale, una bomba. Vale, 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 vale. Tenemos por aquí esto. Perfecto. Esto aquí. La bomba gigante nos viene bien. Aquí esto y esto y esto. Y esto y esto aquí. Vale, necesito la bomba del bombardero al 400. ¡No la lances! Vaya, la lanzó aquí. Quería que la lanzara aquí a la torre de arqueras y demás. Pero bueno, todos se mueven hacia la zona del machacador. Hay que estar más atentos a la hora de lanzar bombarderos. Me he equivocado yo ahí. Me he equivocado yo ahí. Mirad el machacador, lo que me ha liado. Hoy estamos de manqueo. ¿Qué pasa? Hoy estamos de manqueo máximo, chicos. Espero ganar esta, por lo menos, que vamos a tumbar el taller. Venga, ahí está. Tenemos un cañón. 47. Dale, dale, caña. 48, 49, 52. Hacemos la estrella. Creo que llegamos a un 54. Perfecto. En 54 nos quedamos aquí. Bueno, no. Hay un bombardero. Hay un bombardero dando caña. Pero ahora sí que sí. Nos quedamos en un 56. No creo que llegue a más. Y contra un chino, chicos. Pues bueno, la verdad es que mola bastante. Chicos, lo principal de este vídeo era enseñaros a todos vosotros. Lo primero que hay que hacer al llegar al BH8. ¿Vale? Es muy importante lo que he explicado. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver si ganamos esta. 56%. Yo quería hacer un ciclo. ¿56%? No, otra vez, tío. Estamos manqueando muchísimo. ¿Qué me pasa? Estoy nervioso. No sé qué me pasa en el día de hoy. Tenía ganas de llegar al BH8. Y hemos ganado la primera victoria. ¿Vale? Hemos ganado la primera batalla. Y eso la verdad es que me ha molado. Pero luego la estamos cagando una tras otra, ¿eh? Y no paramos. Y no paramos. Madre mía, qué mal, ¿eh? Madre mía. Vale, veamos. Vamos a eliminar esto rápido. Y nos vamos hacia las torres. Creo que son muchos gigantes. Hay que reducir los gigantes. Creo que son demasiado gigantes. ¿Vosotros qué pensáis? Yo pienso que sí son demasiado gigantes. Sí. Prefiero más daño, ¿sabéis? O cambiar gigantes por bárbaros. Creo que voy a empezar a hacer el ejército que hemos visto siempre en ataque a los top. ¿Vale? Donde hay muchos bárbaros. Ya que los bárbaros, al ser tantos, van explotando bombas. No sufren tanto con un Tesla, ¿vale? Porque es que Tesla mete unos chispazos. Que fijaros los gigantes, ¿eh? Mirad los gigantes. ¿Veis? Se ha matado a uno, ¿eh? O sea, impresionante el daño que hace. Y bueno, otra vez no tombamos el taller. Nos quedamos con una estrella. Estamos bastante penosos hoy, ¿eh? Estamos bastante penosos. No sé qué me pasa realmente. Si esta la ganamos, seguimos. Si no, terminamos el vídeo, chicos. Que ya habéis visto lo importante. Que era qué hacer cuando llegamos al BH8. ¿Vale? Qué hacer cuando llegamos al BH8. Llama tiempo al taller. Y más. Mira, mira, mira. La que me está liando con brujas. Nada. Fin del día, chicos. No mejoréis la máquina bélica, ¿vale? Intentar llevar a cabo mis consejos. Porque realmente se basan en la experiencia. ¿Vale? Así que bueno. Listo. Este ha sido el primer episodio de BH7. Yo voy a seguir aquí dándole caña. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!